Estamos de retorno, 22 horas 45 minutos. Muchísimas gracias por estar junto a la televisión. Adelantábamos con nuestra entrevista anterior con relación, por ejemplo, a los casos de violencia que se registran contra los niños, niñas, adolescentes, así a las mujeres, sectores vulnerables en la sociedad. Y un dato que nos llamaba la atención sin duda alguna y que nos preocupa y nos tiene que ocupar evidentemente es el que está relacionado a las agresiones sexuales, sobre todo hacia menores de edad, hacia los niños y niñas. Se han incrementado en los cuatro primeros meses, si comparamos estos cuatro meses con la gestión 2018, por lo menos en un 20%. Son datos que nos alarman evidentemente, son datos que nos hacen pensar en distintos factores, en el rol que cumplimos nosotros como sociedad. Está con nosotros desde Cochabamba, Jim Quirusta, directora de la Oficina para la Mujer, a propósito de un estudio que han desarrollado, que es un estudio que han presentado, pero también para hacer un poco de análisis, un poco de ver las posiciones, las responsabilidades que tenemos como parte de esta sociedad ante este tipo de casos que se presentan. Jinky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gabriela te saluda desde La Paz. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Bienvenida. Muy buenas noches, Gabriela. Gracias por la invitación. Mira, Jinky, nos llama la atención precisamente, decíamos estos datos, porque todos los días venimos escuchando el tema de agresiones sexuales hacia niñas, niños, adolescentes, menores de edad. El entorno familiar es el que está vinculado precisamente, en la mayor parte de los casos, a este tipo de situaciones y realmente como sociedad nos tiene que ocupar, lo decíamos muy bien. Sí, evidentemente, Gabriela. Nosotros como instituciones, nos hemos reunido varias instituciones, entre ellas Equality Now, CLADEM Bolivia, FUBE, Z de Niñas, Niñas y Adolescentes contra la Violencia Sexual, la Coordinadora de la Mujer, la Fundación Una Vida Saludable, y hemos presentado un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de esa manera hemos podido asistir a una audiencia temática en Jamaica, la audiencia es el periodo número 172, donde se han hecho conocer datos alarmantes, como tú decías, Gabriela, con referencia a los índices de violencia sexual. Lamentablemente, según datos de la Organización Mundial Panamericana de la Salud, Bolivia tiene la tasa más alta de violencia sexual en América Latina y la segunda más alta en toda la región después de Haití. Estos datos, como tú decías, son alarmantes a nivel nacional y es por eso que hemos presentado esta audiencia temática, haciendo conocer estos hechos, y además el índice de denuncias que se realizan por estos hechos son sumamente bajos, y aún más son los índices de sentencias que se logran por hechos de violencia sexual. Y además también otro dato que está muy de la mano, podríamos decir, con el tema de la violencia sexual, son los embarazos de niñas y adolescentes por violencia sexual, que tampoco son denunciados. Entonces, todos estos datos se los ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debidamente, obviamente, respaldados, con documentación para que el gobierno de Bolivia, el Estado boliviano, tome acciones urgentes con referencia al tema de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes. Mira, Jinki, es increíble estos datos y nos tiene que reflexionar, porque nos dice que Bolivia tiene los índices más elevados en tema de agresiones, de violaciones a menores de edad, los casos de embarazos menores de edad también, y cuántos de estos casos, por ejemplo, de estas denuncias, solo estamos hablando de las denuncias, hay otros casos que no se denuncian, evidentemente, pero cuántas de las denuncias pueden llegar a una sentencia ejecutoriada. Ahora, voy por este lado, tenemos normas, tenemos leyes que están sancionando, tipifican los delitos, pero hay varias instancias y varios niveles en la sociedad que necesitan ajustarse precisamente para reducir estos índices que nos compartes, estos indicadores que nos compartes. Sí, evidentemente, Gabriela, bueno, déjame darte uno de los otros datos alarmantes, ¿no?, que de enero a julio del año 2017 se han registrado 2.500 embarazos de niñas de 10 a 12 años, ¿no? Entonces, es otra cifra que llama poderosamente la atención. Y otro hecho también ligado es que no tenemos datos oficiales en las diferentes instancias, ¿no?, como en los servicios legales integrales, en las defensorías, en los juzgados, en el Ministerio de Justicia, sobre cuántas de estas 2.500 niñas, por ejemplo, que han estado embarazadas en enero del 2017 ha llegado a la denuncia o se ha cumplido, si no, con la interrupción del embarazo no deseado. No existen cifras, no hemos podido conseguir cifras oficiales en Bolivia. Pero sí hay una investigación de la Oficina Jurídica para la Mujer de hace aproximadamente 5 años en la ciudad de Cochabamba, donde se ha podido evidenciar que del 100% de denuncias por casos de violencia sexual solamente tendrían, se habría llegado a sentencia como un 3%, ¿no? Entonces, son una investigación solo en Cochabamba de hace más de 5 años. Y también otro dato que preocupa son que la tipificación del delito de estupro, porque muchas adolescentes que son víctimas de violencia sexual, los jueces, el Ministerio Público, no tipifica como violencia sexual, sino directamente como estupro, ¿no? Y es una de las peticiones que hemos tenido como instituciones para que se elimine el estupro del código penal. ¿Por qué? Porque los años son de 7 años nada más, porque sí hay estas víctimas, estos adolescentes han sufrido violencia sexual y es también una de las recomendaciones que han realizado las comisionadas al Estado de Bolivia, que en este caso se ha presentado el procurador en la audiencia temática, se ha presentado el doctor Pablo Menacho, quien ha escuchado todas las solicitudes y toda la petición de la sociedad civil al Estado y además de todas las interrogantes que han hecho las comisionadas sobre este tema que es tan delicado. Ginqui, es un tema también de la instancia judicial, se necesita hacer ajustes inmediatez, ¿cuáles son las cosas? Porque, por ejemplo, de la cantidad de denuncias que inicien, ¿quién es con un 2 o 3% con sentencia ejecutoriada? ¿Tiene que ver con el tema de seguimiento, de inmediatez, de que existe una mora, una sobrecarga, no existe la cantidad de salas que puedan atender estos casos? ¿Pasa por un tema del presupuesto de dinero de quienes están demandando? Me imagino que son muchas las causas. Sí, exacto. Justamente, como tú decías, son muchas las causas para que los procesos no lleguen a sentencias, pero hemos presentado en el informe a la Comisión Interamericana uno de los primeros aspectos sería la poca especialización del personal que atiende a las víctimas de violencia sexual, empezando por la policía, el tema de las de victimización. Hoy día, por ejemplo, como institución ha venido una persona que ha sido víctima de violencia sexual y bueno, la de victimización va a que cuando el funcionario le interroga a la víctima vuelve a ir a la fiscalía, nuevamente la vuelvan a interrogar. O sea, se va dando en diferentes etapas la de victimización y hay muchas víctimas que dejan el proceso precisamente para no sufrir esa de victimización. Ha habido casos, a la Comisión ha ido una víctima de violencia sexual que precisamente también por el tema de especialización es que no se ha podido llegar al proceso porque era médico forense que le ha tocado a esa niña cuando era niña no ha determinado que habría abuso sexual. Entonces son muchos los factores que se van sumando para que estos procesos no lleguen a sentencia. Entonces, también otro de los factores, como tú decías, es el presupuesto asignado tanto al Ministerio Público como asignado al Poder Judicial, son presupuestos mínimos. Tenemos una población grande a nivel nacional pero las autoridades designadas para conocer los casos de violencia son mínimas. También hemos podido ver a seis años de la promulgación de la Ley 348 donde se asignan presupuestos a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, con porcentajes específicos todavía no se han cumplido estos presupuestos. Entonces, sumados todos estos dos factores son los que determinan que no hayan sentencias por casos de abuso sexual quedando en la impunidad muchos de los casos y muchas de las denuncias de las víctimas. Entonces, es alarmante. Y otro factor también que hemos podido evidenciar que las pocas sentencias que llegan a finalizar con sentencia ejecutoriada por el tiempo transcurrido entre la apelación hasta que se finalice la sentencia ejecutoriada el agresor sale de la cárcel con medidas sustitutivas a la libertad. Entonces, son un mínimo, no hay un estudio de cuántas personas están cumpliendo la sentencia por violencia sexual porque al haberse beneficiado con medidas sustitutivas a la libertad estas personas no vuelven a la cárcel a cumplir efectivamente la sentencia. Entonces, también otra de las exigencias que hemos pedido es la captura y se captura. No hay una instancia de seguimiento que cuando tengamos una sentencia de un agresor ejecute el mandamiento y pueda esa persona cumplir los 15, los 20 años que se le ha impuesto. Entonces, esa también ha sido otra de las solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por compartirnos estos datos. Nos preocupan y nos tienen que ocupar como sociedad también para que todas las instancias puedan aunar esfuerzos y empezar a destinar presupuestos, hablar de políticas públicas y que se empiece a llegar a distintas instancias de la sociedad. Más cercanos los municipios, las gobernaciones, el nivel central, las instituciones que vienen trabajando para que tengamos noticias más gratas y los indicadores pues vayan rebajando con relación a lo que estamos viviendo ahora que realmente nos alarma y nos duele sin duda alguna. Gracias, Ginke, por habernos acompañado y bueno, en otra oportunidad también bienvenida. Hablemos, socialicemos, busquemos los espacios necesarios para hablar de esta lucha contra la violencia hacia niños, niñas, adolescentes, hacia las mujeres. Hablemos de este tema de violencia de género que vamos viendo todos los días en los informativos. Muchísimas gracias, Ginke, siempre bienvenida. Gracias, Gabriela, por la cobertura porque yo creo que, considero que es importante que la población nacional conozca que varias instituciones, estamos unidas para luchar contra la violencia sexual. Tenemos que socializar aquello y luchar contra esa naturalización también de la violencia en los hogares. Inki Irusta, directora de la Oficina Jurídica para la Mujer nos ha acompañado desde los estudios de Bellera Televisión en Cochabamba.